El próximo viernes a las 20 horas estamos haciendo una asamblea extraordinaria en el club por renovación parcial de comisión directiva y hay un punto muy importante del cual es una reforma estatutaria que se hizo por allá por los años 60 y hoy lo estamos haciendo para modernizar un poco el estatuto del club. ¿Cuáles son algunas de las reformas entonces que se van a estar tratando el próximo viernes? Bueno, una de las reformas principales es la cantidad de miembros de comisión directiva, se reduce bastante para hacerlo un poco más ágil administrativamente y en general para que la participación de la comisión directiva sea más afluente en las reuniones y todo eso. También las categorías de socios, se hacen socios cadetes activos, socios a distancia, ahora se incorporan al club. Y también una reforma que es tributaria, digamos, para que el club esté en centro de pagar algunas cosas cuando compra, digamos. Entonces eso también hace a que todo sea un poco más fácil para la administración, sería. Bueno, sobre todo estas reformas siempre viene bien porque con el paso del tiempo por supuesto quedan un poco añado. Sí, sí, digamos, es ayornarse un poco a los tiempos de hoy, en la información, en un montón de cosas, como para que el club sea más dinámico, digamos, en el día a día. Y bueno, fue un trabajo de unos meses largos de un miembro de comisión directiva que se puso el vicepresidente, el tema al hombro y bueno, hay que hablar con abogados, con contadores, digamos, es un trabajo serio. Por eso invitamos a que todos los socios participen, que se informen sobre esto, porque es un cambio importante en el club. Y bueno, repito, era de los años 60, hoy estamos en el 2024, así que hacía falta esto y le va a venir bien, digamos, a la institución en general. Reiteramos entonces la invitación a que los socios puedan participar. Viernes 13, este viernes, a las 20 horas, se realiza en el club, lo vamos a hacer en el quincho del club y bueno, seguramente después nos quedaremos un ratito a charlar de todo esto. Bueno, por otro lado, también buenas noticias, ¿no? Nuevo aniversario del club, número 116 y se viene un cronograma de actividades. Sí, como siempre dijimos, digamos, no puede pasar inadvertido el cumpleaños del club, de Rivera, acá en la ciudad, hay un cronograma de actividades. El mismo lunes 26 de agosto, que es el cumple 116 del club, bueno, va a haber una caminata desde el club hasta el puerto, con todas las disciplinas. Tenemos la idea de sacar una foto con todos los deportistas que participan en la institución, que quede como recuerdo. Y también instalando lo que decimos siempre, que Rivera es el club más preponderante de la ciudad, no solamente queremos que quede en el club el festejo, sino que también atraviese una zona de la ciudad y también, por lo que sabemos, por lo que cuenta la historia, la parte allá del anfiteatro, del puerto, es también donde un poco nace la institución, así que bueno, es darle un marco en todo ese sentido. ¿Cuáles son entonces las actividades que se van a estar realizando? Bueno, ese mismo lunes 26 vamos a hacer una caminata, que estamos hablando con la municipalidad, pero calculo que va a estar todo bien, vamos a hacer una caminata con todos los deportistas del club, hasta la zona del anfiteatro, allá el 14 de febrero en la zona del puerto, y queremos hacer un tipo fotomural con todos los deportistas de la institución. Y después, el 8 de septiembre, va a haber un té con entretenimiento, digamos, interdisciplinario también, como para que cada vez estemos todos más juntitos, digamos, en el club, con las disciplinas, con la comisión directiva, participando siempre para puntos en común, digamos, de la recaudación, para que sirva para el club en general y para que cada disciplina también vaya avanzando en las cosas que necesiten, tanto sea en la parte deportiva como en la parte edilicia. Bueno, por último, Nacho, ¿qué mensaje se le deja a todos los socios y también hinchas de Río? Mirá, a todos los socios, como siempre decimos, que participen, que se involucren en el club, digamos, cada uno por su hijo seguramente se acerca y esto, pero bueno, que en el día a día hay muchas cosas para hacer, a veces necesitamos respaldo, apoyo, pero igualmente siempre se agradece porque se lo tiene, las disciplinas del club andan bien en general y la gente cada vez que nosotros pedimos una mano, que festejamos, que hacemos algo, siempre está dispuesta, así que se agradece, pero también se invita y lo de la asamblea es muy importante que participen, que sepan en qué se está trabajando, también se va, bueno, se renueva parte de la comisión directiva, cinco vocales, hay una renovación mínima, pero hay una renovación y también, digamos, va a estar, se va a leer la memoria y balance, que es lo del año, cómo estamos contablemente, por eso también invitamos a que participen y bueno, que se informen en las condiciones que está en el club y siempre una discusión en una asamblea, un mensaje de algún socio que ve una cosa de otra manera que la veamos nosotros, siempre es positivo, así que invitamos a eso y invitamos a participar de la celebración.